en una mina. La fiscalía ha salido esta mañana a las 3 de la madrugada ya con todo el equipo del IDIF a hacer la evaluación respectiva. En ese equipo también está parte del Ministerio de Justicia y parte del Ministerio de Gobierno. Esperemos ya que en las próximas horas tengamos alguna información ya oficial, no olvidando que la distancia desde la ciudad de La Paz a la localidad es aproximadamente de más de 8 horas. La comisión que investiga el caso determina los extremos denunciados por la madre de Joel Daiver Condori Aliaga, de 8 años de edad, que fue reportado como desaparecido desde el pasado 14 de septiembre. Primero establecer dónde está el menor, segundo establecer la situación del mismo y obviamente si existe algún tipo de hecho delictivo y a los fiscales proceder de manera inmediata con las actuaciones correspondientes. El menor supuestamente hubiese sido sacrificado, se está yendo a corroborar a esos extremos y ya veremos esta tarde o más adelante cuál es la información que nos da esta comisión. El Ministerio de Justicia, UNICEF y Mi Teleférico se unen en una iniciativa denominada Como Celeste, una campaña que tiene como objetivo promover los derechos de las niñas. Todos decimos que los niños y niñas son el presente y el futuro del país. Esperamos que con esta iniciativa se una, se pueda agregar un esfuerzo más en esta ruta que estamos todos juntos, de que no más niñas como Abigail, no más niñas como Noemí, no más niños que están sufriendo por pobreza y no más niños que mueren por situaciones de infanticidios y también de violaciones sexuales. Todos estamos convencidos que los niños, las niñas son el futuro de cualquier país, son nuestro futuro, son nuestra esperanza y de eso estamos totalmente convencidos. Si vemos estos datos estadísticos, de los cuales conversábamos hace un rato con nuestro ministro, con la representante de UNICEF, viendo el nivel de infanticidios que ha habido el año pasado, muy cerca al nivel de los feminicidios. Y si esos datos los revisamos, 8 de 10 niños sufren violencia. Existen violaciones a los niños en números realmente alarmantes. Y este tipo de violencias que se dan a los niños, el 95% se da en el lugar donde supuestamente se lo debía proteger, en los hogares, en el entorno familiar. A partir de la fecha, con esta alianza, que pretendemos se amplíe a muchas otras instituciones. Se declara la línea celeste como línea de los derechos de la niñez. Toda violencia es rechazable, toda violencia es inaceptable. Pero la violencia que se ejerce contra un niño, contra una niña, es la peor de todas. La más condenable, la más rechazable, la más inaceptable. No todas las soluciones a veces están en las normas. No todas las soluciones a veces están en las instituciones. Muchas de las cosas que cambian una sociedad provienen y surgen de la sociedad misma. Los niños no solamente son el futuro de un Estado, el futuro de una nación, el futuro de una sociedad. Los niños son y nos recuerdan lo más sano, lo más noble, lo más puro, lo más grande que tenemos los seres humanos. Esteremos la violencia contra los niños.